Bueno, listo, buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre la franquicia. A ver, los de la franquicia son... Marisa. Marisa, ¿está por ahí? Buenas noches, doctor. Claro que sí. Vilmar, Ronibert, Edison, Fabián, Carolina, Camila, Nicole, Juan Leal, Juan Amado, Juan Galvis, Meilín, Juan García y Cristian. Vilmar, ¿pongo el video? Doctor, sí, claro, doctora, arranquemos de una. Muchas gracias. Gracias. Ok. Listo, ya ahí les debe aparecer, ¿cierto? Ya parece compartido el video. No, no, no se ve todavía. No, señor. Ya, 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 doctora, ahí se ve. Listo, bueno, voy a arrancarlo otra vez. No, doctor, no se escucha. No se escucha. Creo que está pausado el video ahí. Algo pasa con la señal. No sé qué se da, pero no se ve, doctor. Sí, se cortó. Doctor, ¿escucha? Qué pena. Ya, 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 voy a volver a devolverlo. Tranquilo que aquí queda la grabación. Es que no se está escuchando de nada, doctor. Por eso es que le hacía la observación. Se compartió el video al grupo para que lo puedan observar en ese caso. Gracias. 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 Bueno, listo. Igual ahí quedó el video en la grabación y pues circúnelo también por el grupo de WhatsApp. Bueno, ¿quién inicia? Gracias. Ya, doctor, estoy compartiendo imagen. Bueno, compañeros, buenas noches. En esta noche compartemos lo que es el concepto de la franquicia. Y para iniciar el origen de la palabra franquicia, esta fue la franquicia. La franquicia se remota a Europa para inicios del siglo XVII, especialmente en Francia. Fue en Francia donde se da este significado a esta palabra. Y este significado, el término que se usaba en ese entonces, era una, era única y era exclusivamente para el tema del comercio. El permiso, era un permiso con el que se contaba para poder realizar la venta, especialmente una venta. Y era la venta de víveres libre y sin problema alguno. O sea, toda aquella persona que hacía referencia a la palabra franquicia, de una vez se remitía a ese permiso que tenía para poder ejercer la comercialización de los víveres. Entonces, la franquicia es una relación, es un vínculo comercial, realmente. Es un vínculo comercial que se realiza entre dos partes. Por la que una de las partes paga o cancela una determinada suma de dinero. Y esa determinada suma de dinero es con el fin. Existe un fin. Y ese fin es de tener la licencia o es de tener ese permiso para que de esta manera pueda dar el inicio a un negocio, un establecimiento, con, a un establecimiento, utilizando una marca específica, McDonald's, Dunkin' Donuts, Crex & Waffle, determinadas. De esas marcas específicas que ya están, que ya se, por lo general, estas marcas específicas se encuentran consolidadas, en este caso, en el territorio nacional e incluso, e incluso en el ámbito internacional, dentro de los mercados comerciales. Es para poder dar el funcionamiento. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, doctores. Mi nombre es Juan Diego Delgado. El tema que les voy a exponer son las características del contrato de franquicia. Entonces, podemos decir que el contrato de franquicia es un documento que define el tipo de relación que existe entre el franquiciante y el franquicitario, determinando qué papel le corresponde a cada uno en el desarrollo de la franquicia, sus responsabilidades, derechos y limitaciones. Podemos decir que tiene siete características principales y quisiera, pronto, con la colaboración de todos ustedes, que entienden por oneroso. Esa es una de las características principales del contrato de franquicia. Miliegos. Dinero. Hay que pagar por algo, de las partes. ¿Alguien más? Bueno, que tiene un valor comercial, que tiene un valor. Que su, digamos que su, digamos que su, digamos que su, digamos que su origen o que establecer el contrato de franquicia genera unos gastos para las partes. Muy bien. Muy bien. Muy bien por las respuestas ahí, por la ayuda de los compañeros. Pues entendemos que ya que oneroso es, ya que una de las partes, como el franquicitario, obtiene una ventaja a cambio de una contraprestación en dinero a favor del franquiciante. Dos, ¿qué es conmutativo? ¿Alguien me podría colaborar o que entienden por conmutativo? Amalín, Amalín Rojas, ¿se encuentra por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Entiendes por qué? Conmutativo. Entiendo como que, o sea, como que tanto una parte como la otra parte tendrían como que, como que ver, obligarse o verse como relacionada. Ana Marcela Gómez, ¿se encuentra, se encuentra conectada? Para que le apoye pronto a Amalín. Se supone, ella contestó el llamado a lista. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Juan Diego Rosa. Yo hago parte del grupo DOCSIS conmutativo porque las dos partes se obligan y las dos partes son, se retribuyen en ganancia a los dividendos de la explotación de esta marca. Augusto Díaz, ¿me podría colaborar con mutativo? ¿Qué entiendes por conmutativo? Sí. Entiendo por conmutativo que ambas partes que intervienen en la celebración del contrato de franquicia, pues comparten obligaciones, pero a la vez también comparten los frutos de esa misma relación contractual. Muy bien, Augusto. Sí, señor. Dice que es conmutativo porque desde el momento de la celebración, cada una de las partes conoce las obligaciones y ventajas que les corresponden en ese contrato de franquicia. Tenemos uno tercero que es no formal. Eduard Julián López. ¿Está conectado? ¿Está conectado? ¿Qué viene Aletández Rodríguez? El compañero Julián López está respondiendo por el chat. Julián, buenas, Eduard, buenas noches. ¿Usted qué entiende por no formal? Una de las características, sea no es porque sea un contrato de franquicia, sino en general, ¿qué entiende pronto por no formal? ¿La obra Pulido se encuentra en línea o está conectada? ¿De pronto para que le apoye a Eduard? Bueno, se entiende que es no formal porque no exige ninguna forma específica en que debe ser instrumentado ese contrato. Cuarto, atípico. Se entiende atípico porque no encuentra legalmente regulado ni en el Código Civil ni en la ley nacional. El contrato de franquicia tiene esa novedad, que tiene en particular que es atípico, porque no está regulada ninguna norma. Es consensual también porque queda perfeccionado en general los efectos jurídicos correspondientes desde el momento en que las partes manifiestan su consentimiento. Es bilateral porque cada una de las partes se encuentran obligadas al respecto a la otra, extendiendo prestaciones para cada una. Y séptimo y último, el trato sucesivo, porque las obligaciones que se generan en cada una de las partes no se agotan en el momento de la celebración del contrato, sino que perduran más allá de esto. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches compañeros. Ahora vamos a hablar sobre los elementos que hacen parte de una franquicia. Inicialmente vamos a hablar del franquiciante y del franquiciado. Entendemos que el franquiciante es el poseedor de todos los derechos que se tienen sobre una marca registrada, un negocio, las formas de producción del mismo. Y el franquiciante debe prestar de manera continua un apoyo y una asistencia comercial o técnica sobre sus franquiciados. Según esto lo provean o lo estipulen con la duración acordada dentro del contrato que ellos generen para tal efecto. El franquiciado, a su vez, es la persona que toma los derechos de uso de la determinada marca y es el que va a explotar en el sistema sobre un negocio aprobado, replicable y transmisible, todos los distintivos que esto conlleva. Y en algunos casos los derechos de autor y puede generar algunas creaciones y sobre los secretos industriales, sobre un territorio determinado y sobre unos periodos determinados contra unos pagos directos o indirectos. Cualquiera que sea la denominación, proporcionando siempre el conocimiento que le ha dado el franquiciante. Las diferencias que podemos encontrar sobre estos dos, sobre el franquiciante y sobre el franquiciado, son las siguientes. El franquiciante, perdón, generalmente siempre es una persona que es emprendedora, en ocasiones puede generarse una persona impaciente, ya que él ha generado un concepto sobre su negocio y él quiere replicar esta estructura a nivel internacional o a nivel del mundo. Mientras que el franquiciado suele ser una persona cautelosa, él siempre mantiene una visión reservada sobre el negocio en el cual está invirtiendo su dinero y aunque él no es la persona creadora de la marca, él se considera dueño del negocio, ya que también él está generando una inversión sobre el mismo. Otra diferencia entre estos dos, sobre el franquiciante y el franquiciado, es que el franquiciante toma las decisiones en todo momento. Es una figura que él busca implementar en su red de negocios y cómo él puede extenderlo de forma global rápidamente. Mientras que el franquiciario, él quiere tener una injerencia, más no en todas las decisiones que le atañen o impactan y reclama porque él quiere tener voz y voto sobre lo que él considera que también puede ser su negocio. El franquiciante siempre va a tener una perspectiva global del negocio. Él acomoda, fija las metas, ve cómo están los huecos, cómo puede mejorar o cómo puede ir cambiando su negocio. Mientras que el franquiciado tiene una perspectiva local, él se fija, digamos por dar un ejemplo, en los árboles, más no en el bosque. Él ve las piezas en el día a día y cómo él podría de pronto verse en un futuro. Mientras que el franquiciante todo lo ve de manera global y todo lo ve hacia el futuro. Otra diferencia que podemos tener entre ellos dos es que el franquiciante tiene un enfoque sobre sus negocios y sus decisiones a largo plazo. Él siempre va a pensar en invertir para que su negocio siga creciendo. Mientras que el franquiciario, él vive de lo inmediato, se concentra en su dinero, cómo va creciendo de forma diaria y cómo de esta forma él puede ir creciendo. Y para finalizar, una diferencia también entre estos dos es que financieramente el franquiciante quisiera que su empresa fuera lo mejor y estar en conjunto por muchos años a nivel mundial, mientras que el franquiciario solo piensa en su momento, en su día a día y cómo él puede ir sacando beneficios en ese plazo de tiempo. Muchas gracias, compañeros. Bueno, buenas noches. Con la exposición de mis antecesores, ya podemos tener una visión de lo que es el contrato de franquicia, pero ahora lo vamos a concretar un poco más. El contrato de franquicia es el documento mediante el cual una empresa, bien sea persona física o jurídica que recibe el nombre de franquiciador, cede a otra persona, bien sea física o jurídica, llamado franquiciado, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios. El contrato de franquicia es aquel documento en donde se estipularán todas las condiciones referentes a la franquicia. Todo contrato debe ajustarse a unas estipulaciones mínimas que deben ofrecer los contratos de franquicia, ¿cuáles son? Derechos concedidos al franquiciador, derechos concedidos al franquiciado, productos o servicios que serán suministrados al franquiciado, obligaciones del franquiciador, obligaciones del franquiciado, condiciones de pago del franquiciado, duración del contrato, que es muy importante, la cual deberá ser suficiente o lo suficientemente extensa para permitir que los franquiciados amorticen su inversión inicial, disposiciones relacionadas con los signos distintivos, el nombre comercial, la marca, el producto, los rótulos, logotipos u otro tipo de identificación usados por la franquicia, disposiciones para terminación del contrato y por último disposiciones para la entrega inmediata de todos los bienes tangibles, intangibles que pertenezcan al franquiciador a la terminación del contrato de franquicia. Muchas gracias. Buenas noches compañeros, a mí me toca el tema del, del Conant How y el God Will, entonces el Conant How se entiende como el saber hacer, es el conjunto de manuales y documentos que transmiten. Aló, ¿me escuchas? Se pronuncia, se pronuncia Know How, Know How. Aló. ¿Me escuchas? Se pronuncia Know How. Aló. Know How. Sí, doctor, se continúe, lo escuchamos, gracias. Aquí está, Know How. Aló. Sí, doctor. Sí, lo escuchamos, compañero. Entonces el Know How, entiendo también, se entiende como el saber hacer, documentos que transmiten conocimientos y experiencias de naturaleza para reproducir el funcionamiento de la cadena. El Know How nos quiere decir que es la franquicia, aparte de dar Se fue el audio, compañero. No sé si sea solamente conmigo, pero se fue el audio. Sí, Cristian, se fue el audio. Sí, no, no escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. No se escucha, no se escucha. Ahora sí me escuchan. Sí, sí, señor. El Know How no es solo el nombre de la franquicia, sino también el saber de administrar la franquicia, los movimientos financieros de la franquicia, es todo ese conjunto de técnicas que tiene la franquicia, el cual el comprador de la franquicia debe aplicar. Ahora seguimos con el Work Will, que es el buen nombre. Ese buen nombre de las franquicias es el que... Work Will. Work Will. El Good Will es el buen nombre de todas las franquicias. Es algo que la persona que compra la franquicia no puede utilizar para otra cosa que no sea lo que la franquicia va a vender o va a distribuir. Por eso, el buen nombre es utilizado solo para ese fin. no se puede hacer otra cosa aparte y no se pueden vender cosas aparte que no correspondan a ese buen nombre. Muchas gracias. ¿Quién continúa? Continúa el compañero Edison. Muy buenas noches. En este momento voy a hablar de las obligaciones del franquiciante. Se debe disponer... El franquiciante debe disponer de una marca, servicio o producto debidamente registrado e introducido en el mercado con éxito. Debe estar probado, debe tener unas tiendas piloto para saber si es posible o es viable llevar este negocio y así poderlo pasar al franquiciatario. Debe tener un manual operativo y un modelo de negocio para entregarlo correctamente cada uno de los puntos o de franquicias que se van a entregar. Los derechos del franquiciante debe tener, pues, debe seguir todos los métodos estrictamente del sistema de mercado, ¿sí? El franquiciatario debe aceptar que sólo puede vender los productos, como lo decía anteriormente mi compañero, que están para este negocio. Se debe exigir que mantenga la confidencialidad de la información que se le indique y se debe respetar las normas establecidas para el acondicionamiento y mantenimiento de los locales o del local de la franquicia. Las obligaciones del franquiciatario deben seguir estrictamente los métodos... Perdón, Montaño, no sé por qué están pronunciando mal. Franquiciante y franquiciado. Franquiciado es el que paga. No sé por qué dicen franquiciatario. Franquiciado. Perdón, doctor. Obligaciones de franquiciado. Debe seguir estrictamente de los métodos y sistemas relativos al funcionamiento del negocio. Solo podrá vender los productos y servicios que estén estipulados en el contrato. Debe guardar la información, debe ser confidencial. Solo puede utilizar los métodos de gestión que le indiquen y hay que... Debe tener el local acondicionado de la manera que se estipulen los contratos. Los derechos del franquiciado. Debe utilizar la marca e imagen corporativa y modelo de negocio de red de franquicias durante el tiempo estipulado en el contrato. Debe acumular el know-how del franquiciado. y este debe ser original, específico y actualizarse regularmente. Necesitan asistencias preliminares a la marcha del establecimiento. Esto puede contraer medio... Debe estar estipulado antes de la entrega en los manuales operativos o de funcionamiento de los locales. Debe facilitar la posible implantación de nuevos establecimientos para ello los existentes... Para ello debe estar o pedir autorización al franquiciante. Muchas gracias. Buenas noches para todos. En esta noche les voy a explicar un poco acerca de los tipos de franquicia. Empezaré por la franquicia comercial. en esta franquicia el franquiciante cede todos los elementos necesarios que permitan la venta de los productos o la prestación de servicios. Como un ejemplo tenemos los restaurantes, las agencias de viajes, las agencias de celulares como es Movistar, Claro... Siguiente es cuando el franquiciante cede el derecho de la fabricación, comercialización de los productos, de la marca, de todo lo administrativo, lo técnico, en venta. Como ejemplos podemos decir franquicias de comida, Pepsi, Coca-Cola, ese tipo de cosas. Seguimos a continuación con la franquicia de distribución o de producto. Como su nombre lo dice, de distribución, ya que tanto para el franquiciante que puede ser el fabricante o como un centro de compras. El franquiciante es como el que como el que fabrica y pues el franquiciado sería como el que distribuye, por decirlo así. De ejemplo podemos decir las marcas de ropa, de muebles. Siguiente diapositiva, por favor. Franquicia de servicio. Estas franquicias son muy conocidas. Ahorita ha habido mucho auge en lo que es los cursos virtuales de inglés. Entonces la franquicia de servicio como su nombre lo indica presta el servicio al cliente mediante un negocio especializado como puede ser cursos de inglés, escuelas de idiomas, de capacitaciones, entre otras. Continuamos con la franquicia Corner. Esta franquicia se desarrolla en un espacio específico como lo tenemos muy en cuenta cuando vamos a hacer algún giro, un retiro. Muchas veces hay esos puntos de servicio entrega, efecti, paga todo en grandes almacenes o en locales donde también se ejerce otra actividad de negocio. También hay un espacio para este tipo de franquicias. seguimos con la franquicia Shop in Shop. Esta franquicia no es que sea muy conocida en Colombia pero pues cabe agregarla. En esta franquicia se recrea como toda la decoración y el ambiente de cualquier establecimiento integrado a la cadena. no sé si alguno de ustedes ha ido a comer al transportador eso queda en el Titán me parece en el centro comercial del Titán que recrean como todo el restaurante de superhéroes y todo así. En Estados Unidos también existe un restaurante similar y hace parte como de la cadena. Eso es todo compañeros muchas gracias por su atención. Le doy paso a mi otro compañero. Gracias. Gracias. Buenas noches compañeros continuaremos hablando de las ventajas y desventajas del contrato de franquicia. Empezaremos con las ventajas. Tenemos la primera y una de las más importantes esta es que nos permite empezar con un negocio ya acreditado y reconocido. Otra ventaja como pueden ver en la presentación es el poder compartir el know-how del franquiciante. La franquicia nos permite estar garantizados por el prestigio de la marca. También podemos contar con asistencia técnica y formación continua por parte del franquiciante lo cual representa una gran ventaja. El franquiciante cubre la publicidad y el marketing y en muchas ocasiones el franquiciado puede contar con asistencia financiera e información sobre posibles créditos. Pero como no todo es bueno este contrato también tiene algunas desventajas. Una de ellas es que en cualquier momento se pueden presentar desacuerdos entre las partes al momento de hacer la gestión administrativa ya sea que una parte quiera operar de una forma diferente a la otra parte. Otra desventaja muy importante es que al momento de empezar una franquicia resulta más costoso que empezar un negocio de cero. También debo aclarar que los franquiciados no toman decisiones en la gestión administrativa del negocio ya que ellos están sujetos a las decisiones del franquiciante. Por último y esta es una desventaja muy grande es que periódicamente los franquiciados tendrán costos adicionales en la explotación del negocio. Muchas gracias compañeros y los dejo con mi compañero Juan Manuel. Buenas noches compañeros y bueno yo voy a hablar del contrato de franquicia en Colombia. Bueno tenemos que tener en cuenta que las franquicias en Colombia iniciaron en los años 70. ahora en ese momento no era un momento propicio para las franquicias a las primeras franquicias en Colombia no era muy buen momento. El mercado colombiano era muy conservador y no acogió con buena imagen la franquicia de otros países. Ahora 10 años después en los años 80 con la franquicia de Burrertin que fue una de las primeras franquicias exitosas con 7 puntos de venta inicialmente inició el auge de las franquicias ahora con esa primera franquicia que fue Burrertin comenzaron a llegar muchas más franquicias digamos Southway comenzó a llegar en el 95 10 años después de Burrertin siendo ahorita una de las más grandes ahora diferente al auge de las franquicias este franquicia este tipo de contrato en Colombia ha sido muy importante ya que este influencia el sector económico establece un constante flujo de inversiones en el extranjero laboral mercantil y de toda especie económicamente ahondrando si nos ponemos de acuerdo ahora la profilización de este tipo de contrato se nos se remonta desde el 70 al 80 y pero más importante contemporáneamente ahondrando es de la de los años 2002 al 2011 en lo cual Colombia pasó desde tener una inflación del 3.73% dejando una flexibilidad muy importante para las franquicias que llegaran a Colombia para que pudieran tener un crecimiento exponencial y también que en Colombia en ese tiempo aumentó el PIB siguiente listo ahora para que me hagan para que contextualizarlos con este ejercicio es lo siguiente Solway como mencioné anteriormente es una de las franquicias más grandes ahorita en Colombia Solway tiene ahorita mismo de 150 restaurantes en el país vende 1.7 millones de de sándwiches mensuales ahora dirán listo la Solway es muy grande pero veamos uno de mis compañeros mencionó que toca pagar una enteada ¿qué es pagar una enteada? es como un gesto de buena fe hacia la hacia el franquiciante esa en Solway la enteada vale 12.500 dólares ¿cuántos son 12.500 dólares en pesos colombianos? son 45.582.000 pesos al día de hoy ahora esa enteada permite hacer la franquicia de Solway considerando los pasos que ya nos dijeron mis compañeros tiene que vender nuestros productos tiene que venderlos como nosotros los vendemos y tiene que ser exacto en todos lados ya que ese es el servicio de Solway ahora siendo así ese es una de las ese es un negocio de no hay pérdida todo es ganancia ¿listo? bueno ahora ya terminando mi exposición mi compañero va a explicarles el marco legal que se rija acá en Colombia las franquicias es ir compañero muchas gracias compañero y buena noche a todos bueno este marco legal vamos a mirarlo desde un punto de vista clave teniendo en cuenta que no existe una regulación específica en la ley colombiana sobre la regulación de las de las franquicias sin embargo la constitución política de Colombia hace algún tema hace alguna alusión sobre la protección le da alguna garantiza la autonomía privada promueve y protege la creación intelectual como lo expresan la constitución en ese sentido ahora también la constitución protege protege mucho la producción de alimentos y también la actividad económica con algunas iniciativas libres también como el derecho societario en 1993 se da una apertura grandísima sobre la franquicia ya de fondo y de lleno aquí en Colombia lo cual viene marcando un punto especial dentro de este proceso a través de la decisión de 486 de la comisión de la comunidad andina que hace referencia a la propiedad industrial la cual más adelante nuestro compañero Juan lo va a exponer de manera clara y concisa en este tema también existe el régimen común sobre la propiedad industrial entonces si vemos si bien es cierto no está legalizado o sea no está regido por un marco específico jurídico dentro de la dentro de la norma colombiana hay algunos algunos aspectos que nos ayudan en este marco legal siguiente por favor ahora bien para poder tener herramientas necesarias para este marco legal de pronto aquí en Colombia podemos hacer un en lo que se llama en derecho comparado con los países que hoy tienen regulado este tema como son Estados Unidos en algunos estados Canadá Japón Francia Brasil Chile y en Colombia hay una iniciativa a través de un debate que está en estos momentos importante interesante sobre sobre las franquicias para hacer un proyecto de ley y es cuando coge fuerza eso está este marco legal siguiente por favor siendo así siendo así las cosas que tenemos el código de comercio para lo cual se rigen los contratos el código civil hay un régimen tributario está la constitución política de Colombia está la superintendencia como organización central en el manejo de algunas directrices sobre este tema de las franquicias y regulación está la federación iberoamericana de franquicias y la cámara iberoamericana de franquicias son instituciones que de alguna u otra manera están apoyando y regulando todo este tema al final del ejercicio para que exista algo entonces dentro del grupo de trabajo nuestro de franquicias ponemos sobre la mesa el debate que es claro y contundente para qué para que desde desde el resultado pedagógico de esta exposición exista un interés no sé para empezar y aportar desde la ciencia y la investigación a este tema de franquicia a través de un trabajo de investigación interesante que se puede hacer eso es el aporte que nosotros hacemos ¿por qué? porque el debate está abierto el debate está abierto y necesita ciencia necesita investigación para fortalecerlo teniendo en cuenta que la franquicia es una buena oportunidad de negocio pero si la franquicia es mal negociada sin una información idónea completa oportuna precisa sin reglas claras e inequívoca puede ser un negocio malo para las partes eso es lo que en estos momentos constituye el marco legal dentro de la franquicia aquí en Colombia muchas gracias compañeros buenas noches compañeros bueno yo les voy a hablar sobre la decisión 486 de 2000 que es la que regula en Colombia lo relacionado a la propiedad industrial que pues va directamente ligado a al tema de franquicia teniendo en cuenta que 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 en esta decisión lo que se busca es proteger la explotación comercial si de los derechos derivados de de esta propiedad industrial entonces como como han dicho mis compañeros anteriormente el ejemplo digamos de software es un ejemplo donde donde la propiedad industrial juega un papel muy importante pues porque esta franquicia lo que busca es la explotación de ese nombre de esa propiedad industrial que tiene el creador puntualmente de esta empresa entonces en esta decisión se busca proteger puntualmente lo que se relaciona a la propiedad industrial que sería los signos distintivos de una empresa las nuevas creaciones la marca las enseñas comerciales las patentes de invención los modelos de utilidad y los diseños y los diseños industriales busca protegerlos para que solo la persona creadora o quien posee los derechos de explotación de esta marca sea quien decida cómo los comercializa y haga parte de quien recibe la utilidad de la explotación comercial de esto esta decisión dice que si no se cumple con las características que ya han dicho mis compañeros anteriormente para cumplir el contrato de franquicia a pesar de que es atípico como ya ellos dijeron la doctrina y la jurisprudencia pues lo regula en Colombia entonces si no se cumplen con estas con estas disposiciones esto deriva en en algunas sanciones administrativas en sanciones comerciales como de competencia del real en responsabilidad civil y puede llegar hasta a parar en una responsabilidad penal y haciendo así pues con esto concluimos la parte del trabajo de la exposición de las diapositivas y le doy paso a mi compañera Carolina y Meilín muchas gracias bueno compañeros tenía aquí un problemita de audio pero bueno ya concluido con mis antecesores ¿me escuchan? sí claro te escuchamos bueno ok dicho por mis antecesores mis compañeros bueno vamos a evidenciar los elementos esenciales de la franquicia en un contrato real es decir que en el contrato real se va a encontrar el franquiciador o el franquiciante que se denomina igual que en este caso es la señora María Fernanda González Bello ¿no? quien es la representante legal de Don Tomás pero ¿quién es el franquiciado? el franquiciado es el señor David Hernández quien va a explotar la marca de Don Tomás la marca la marca es la fundación Don Tomás que dado como nos explicaba el doctor Larios es registrada en la división de propiedad industrial de la superintendencia de industria y comercio bajo el número 123456 ¿no? el know-how concede el uso de dicha marca y todo lo que se involucra el nombre comercial el emblema modelos diseños etcétera ¿no? el valor de la franquicia el valor de la franquicia es de 60 millones para que este franquiciado pueda ejercer la explotación de dicha marca ¿no? en las regalías dado como todos lo conocemos es que es mensualmente ¿no? por el total facturado es decir que aquí en estas regalías se hubiese podido concretar o negociar dado que es un contrato atípico donde su estructura pues la pueden armar las dos partes en un 2.5 según en lo que yo he investigado se hubiese podido negociar un 2.5 digamos que en arras de de favor al franquiciado ¿no? entonces aquí los dejo un momentico con la doctora Meili ok siguiendo la explicación también encontramos la confidencialidad que básicamente en todos los los contratos de franquicia estipula que no se debe revelar el contenido del ya lo mencionado con para así suministrarlo para el franquiciente o sea todas las marcas estipuladas que acceden y que brindan sus recetas o sus productos tienen la total confiabilidad de que esta no sea reproducida con otros fines comerciales claro puedes pasar el otro por favor luego encontramos también que estos contratos estipulan y dicen muy claro donde se va a ejercer este negocio como tal entonces en el contrato que tenemos como ejemplo está estipulado que será en la ciudad de Bogotá en el barrio Fontibón eso tiene que ser específico porque cada una de las franquicias deben de cuidar donde están y realizando su actividad comercial y la competencia obviamente es no explotar esta marca más de lo indicado si ya aquí digamos en los contratos se especificó sobre cuánto sería la regalía qué se especificará con el producto la idea es que este contrato no se pueda reproducir en otras partes y solamente quería explicar algo pequeño en el tiempo que me queda y es por ejemplo yo viví un tiempo en Irlanda viví nueve meses y es uno de los países que más suscita el negocio de franquicia aquí si ustedes conocen Irlanda fue uno de los países de la segunda hambruna que pasó a nivel mundial y su economía toda se levantó o se pudo reincorporar gracias a los contratos de franquicia claro por favor puede continuar con las otras y viendo ya otros elementos esenciales de todo tipo de contrato nos vamos a ir por aquí donde está estipulado en todos los contratos la terminación y la prórroga es decir que en este caso en este contrato la duración es de dos años ¿no? que esto fue lo que me llamó la atención el franquiciado renuncia a cualquier indemnización por clientela en el territorio pactado es decir que si el franquiciado es decir recibió ejemplo 100 clientes y él terminó a los dos años con 1000 clientes es decir que todo eso pasa a ser del franquiciante es decir de la representante legal es decir que esta marca recibe todos esos 1000 clientes y ellos pueden dar por terminado si quieren la terminación del contrato sin hacer una prórroga ¿no? la cesión de derechos que el franquiciado no puede ceder el contrato es decir que este el franquiciado no puede cederle este contrato a ninguna persona ya sea natural o jurídica en la octava causal de la terminación anticipada que también me causó curiosidad porque es un es un contrato real el cual tuve acceso el franquiciante no puede tener cualquier tiempo ¿qué? el franquiciante podrá en cualquier tiempo dar por terminado el contrato de manera unilateral digamos que a mí me parece como como a favor del franquiciador bueno aquí en la cláusula penal que todo contrato lo debe tener es la cláusula penal es decir que si cualquiera de las partes incumpliera es decir el franquiciante o el franquiciador el franquiciado perdón se van a estipular una multa de 10 millones de pesos a título de pena deliberada y en la cláusula compromisiora ya esto lo estipula la ley 1563 de 2012 que es la que por el medio del cual se expide el estatuto de arbitraje nacional de internacional y se dictan las disposiciones es decir que si vemos en este lado se disponen tres árbitros designados es decir que como ya lo sabemos las partes van a pagar estos árbitros y es quien va a decidir qué pasará en este tipo de inconvenientes y como último la firma del franquiciante y del franquiciado para darle lugar a dicho contrato muchas gracias muy amables bueno compañeros para hacer la exposición un poco más interactiva con todos lo que vamos a hacer es lo siguiente en el grupo de whatsapp yo envío un link para que ustedes puedan ingresar a una aplicación vía web para que puedan responder cinco preguntas son muy fáciles y muy sencillas tienen 20 segundos para responder cada una igualmente yo soy el host del juego así que vamos a hacer para ver qué tal les quedaron los conceptos de la exposición listo de igual manera yo les vuelvo a compartir el link en el grupo para que se vayan uniendo listo así que por favor vamos uniéndonos ya están ahí ya está mi equipo y ya poco a poco vamos a iniciar la actividad listo los que más puedan por favor si no pueden pues lo entenderemos pero por favor ingresen al menos unos 20 tienta bueno hay que darles incentivos digamos que el que lo haga bien me hace un listado de las dos o tres personas que mejor resultado obtengan del juego y pues yo le doy un incentivo a la nota ok eso muchachos vean el incentivo vamos vamos gracias doctor ya tenemos la motivación ahí si se van uniendo listo vamos nueve personas solamente nueve personas quieren quieren el incentivo 10 la clave para entrar el número 623 087 ok eso vamos 15 16 17 18 19 20 21 bien vamos bien esos son todos hola yo estoy intentando ingresar pero no me permite no me acepta la clave que das 623 087 si es lo que estoy escribiendo lo que te dice mire ya te mando la imagen dale está la pantalla en verde no es ingresar ah no porque yo todavía no he empezado déjenlo ahí porque cuando yo inicie colocar el nombre ajá sí ponen el nombre eso vamos 32 profe quiere unirse al juego o ya se unió yo lo sigo desde acá tranquilos el profe se une pero no parte equipa no porque es que el profe se lleva el incentivo creo que no toca incentivo incentivo para el profe que mañana no hay clase listo vamos 37 quien más quien falta si alguien dirá por el grupo si hay algún problema para que no para que no puedan ingresar me avisan pues para yo para yo ayudarles listo alguien escribió en el chat ok listo pues son 38 compañeros unánime vamos a dejar un minuto y por 79 vamos andrés vamos 40 bueno 10 segundos 5 4 3 2 y 1 se cierran las urnas bueno muchachos M y M y M listo M y M y M eso son 5 preguntas muy fáciles si están en inglés no se preocupen yo se las leeré en español es un problema de la aplicación pero no hay problema quien sabe inglés bien puntos estas saben inglés ahora preparémonos por favor pendientes en este momento vamos a iniciar el juego listo permítame creo que si está en inglés pero primera pregunta indique el origen del concepto de franquicia francia en rojo bélgica en dorado alemania en azul holanda en verde por favor vayan respondiendo todos con la respuesta que ustedes consideren que es la que es la correcta sin decir la pregunta sin decir la respuesta listo pero al final tú tienes que decir la respuesta oíste ah no si claro el concepto de franquicia es de francia el quien fue por alemania lo siento y volanda cerca pero no francia no era en rojo francia era en rojo si francia era en rojo listo claro yo puse en rojo y me salió bueno muchachos no bueno muchachos ahora el primero que va en la lista es mike el segundo que va en la lista es m y m la tercera es camila muy bien esas tres personas van en la de primero segundo y tercer lugar siguiente pregunta verdadero o falso el franquiciante es dueño de la marca verdadero es azul falso es rojo vayan respondiendo muchachos tienen tiempo vamos vamos es falso o verdadero es el dorado cuál será cuál será listo cierren las urnas es falso el franquiciante no es dueño de la marca la es propia pero no se hace dueño de la marca listo siguiente pregunta vamos a yo creo que esa pregunta es confusa no si es confusa porque el franquiciante claro que es el dueño si es confusa si es confusa si es confusa porque yo lo había anotado y habían dicho que el franquiciante era el dueño el franquiciador es el dueño de la marca cada quien lo explota y el franquiciador es quien la compra bueno esa pregunta elimínala para que no haya para que no haya franquiciador y franquiciado no hay franquiciador bueno ahí sí fue error tipológico mío listo vamos Marcela en primer puesto Vergara Zafra en segundo puesto M&M en tercer puesto siguiente pregunta ¿en qué se soporta la franquicia en Colombia? la constitución en rojo acuerdos y tratados internacionales en dorado en azul el código de comercio y en verde en beneficios económicos pueden seleccionar dos respuestas no solamente seleccionen una sino dos ay solo me dejó una y me sabe no pero no permitió solo permitía una no a mí solo me dejó una ¿lo dejó solamente una? sí solo deja una me dejó la plata terminaste ay bolsa ya no queremos jugar así ya no queremos jugar bueno muchachos igualmente vamos Juan Manuel hagámoslo ya 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 eh listo la respuesta es la constitución y en beneficios económicos recuerden que el contrato de franquicia es atípico al código de comercio si buscamos no está en nuestro código ¿no? como dijo nuestro código ¿o qué? eh no falta una falta la última esta es un poco más difícil así que pendientes listo vamos a ver 1690 Marcela va de primero Vergara en segundo y M&M va en tercero listo ah faltan dos perdón ¿y quién es M&M? ¿cuál es? no sé ¿cuál es la? M&M es un chocolate ¿no? ¿cuál es una franquicia? iShop iVima Indumil o Puntos Leal 10 segundos ¿cuáles son los colores? rojo para iShop puntos leal para verde por favor iShop iVima Indumil y Puntos Leal bien muchachos ay eso me supo por tiempo no que tratas de ser rápidos listo las dos no pero es que se demoraron con el tema de los colores entonces es culpa del presentador bueno la respuesta es iShop es una franquicia ya que es una franquicia tipo de corner y Puntos Leal también es una franquicia ¿listo? Wolfgang compra otro cartón M&M va en la cabeza Cindy Moreno va de segundo y Amalín va de tercero muy bien no lo tomará por el año última pregunta si una marca tiene un stand y vende productos de la misma ¿se toma como franquicia? rojo no dorado si lo es si son productos de la misma marca azul no porque no está en una zona exclusiva verde tal vez si es una marca extranjera ¿listo? se cierra la pregunta uy ¿una sola persona? no era suficiente mencionar que no es una franquicia tocaba mencionar que igualmente uno de los elementos esenciales de la franquicia es que debe estar en una zona exclusiva así que es un 50% tienen que tenerla bien ¿listo? ¿y quién es el que está arriba encabezando? él te encabeza tercero Amalín segundo 2292 Cindy Moreno y el primero que gana por M&M ¿quién es M&M? ¿quién es M&M? como M&M como M&M no está registrado para la fuera de concurso mañana diga los puntajes diga los puntajes listo M&M entonces Andy Winner es M&M por favor creo que se hizo M&M pero bueno como M&M no se identificó entonces no hay incentivo en la nota ya hay pailas para todos los que somos M&M Maricha Martínez ahí vamos al segundo puesto Maricha Martínez para el segundo puesto doctor para todos los apellidos por M Michael Morales soy yo profe por M&M ah pero Michael era del grupo ¿no? no soy yo no Michael no no era del grupo bueno doctor el miércoles el miércoles miramos Michael tranquilo ah Michael no 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 doctor no 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 es Michael Morales no es Michael Morales no es Michael muchachos soy yo profe ¿quién es yo? Góngora si es que soy en el teléfono de mi mamá ah entonces ganó su mamá igual el miércoles el miércoles hablamos de la mamá profesor Lario exacto sí punto para la mamá de Daniel topa la mamá bien cuando vea el placer con el profesor doctor Lario le recuerda que jugó el juego listo ya con eso pues terminamos muchísimas gracias muchachos por participar espero que les haya gustado la dinámica disculpen los errores que tuve pero ahí pues espero que los pasen por alto listo muchachos estuvo chévere la próxima por favor sin errores bueno Milly a ver Milly yo tengo una pregunta para ti ay profe no sí señor a ver defineme qué es el contrato de franquicia bueno lo que yo entiendo del contrato de franquicia es que un franquiciante o sea el dueño de una marca reconocida le vende a un franquiciado como esa como el nombre para que pues inicie su negocio así más o menos lo que yo entiendo de ese contrato Néstor Galvez la misma pregunta el franquiciador le vende su marca o su producto al franquiciado y él la utiliza utiliza la marca comercialmente Cindy Cindy sí buenas noches doctor la franquicia no no señor bueno no y la pregunta es otra cómo se llaman las partes cómo se llaman las partes en el contrato franquiciador y franquiciado ajá y quién es el franquiciante el franquiciante es el que explota la marca franquiciante es el mismo franquiciador o sea si se dice franquiciante o franquiciador se refieren a la misma persona que es quien está dando la licencia de la marca quien está permitiendo la explotación de su marca o de su producto sí de ese Google Google Wolfgang Wolfgang aquí estoy aquí estoy aquí estoy a ver Wolfgang tú crees que se determinaría de qué forma o de qué formas la remuneración o el pago que debería hacer el franquiciado cómo se determinaría Wolfgang te fuiste ahí sí Wolfgang se le desactivó el micrófono no sabe nada bueno a ver Noreidi señor la misma pregunta me la repito el problema qué pena cómo se determinaría el pago que debe hacer el franquiciado o sea único pago varios pagos cómo se determinaría yo creo que pues lo que entendí que es por único pago único pago único pago por lo que entendí lo que es el compañero que era único pago bueno eso depende la verdad eso depende no necesariamente no necesariamente va a ser un único pago digamos como pagar unos derechos de entrada sino que si el franquiciante acuérdense que este es un contrato atípico este contrato no está regulado por la ley entonces el franquiciante puede poner las reglas sí y como diría el dicho popular perdónenme que ustedes saben que el que tiene plata marranea en este caso el que el que tiene la plata o sea el dueño del balón empieza también por el mango va a ser el franquiciante entonces usted puede poner las condiciones entonces el franquiciante perfectamente puede decir bueno se va a pagar un pago inicial y va a pagar cada cierto tiempo un porcentaje de la facturación si le va súper bien al franquiciado pues le favorece al franquiciante también ok o sea eso es válido todo eso es válido no es que haya una única modalidad de que paga una suma inicial y ya por eso va a explotar la marca únicamente aquí no habrían reglas podría ser un pago inicial o podría ser un pago inicial más un porcentaje de la venta ¿regalías? sí o regalías que sería la misma vaina ¿regalías un porcentaje? yo tengo cuatro formas profe si quieres se las leo una suma inicial por el ingreso en el sistema o derecho de entrada regalías o pagos periódicos por servicio pagos por el entrenamiento del franquiciado y tarifas suplementarias por los otros servicios auditorías e inspecciones asistencia en administración o consultas y etcétera listo Javier Santis Santis ¿cuáles serían las principales obligaciones que tendría el franquiciante? disponer de una marca profesor ¿disponer de qué? de una marca de la marca una marca una estructura suficiente dice también que un manual de operaciones transmitir el bueno ahí sí el ¿cuál es? know-how know-how y eso que ustedes vieron en inglés en tercer semestre ya se le olvidó ese inglés mío es costeñol el name is bilman profesor serían las principales entonces las obligaciones que tendría las principales del franquiciante ¿cuáles serían? estar registrado es decir que su marca esté reconocida sea una marca que haya estado registrada además de eso debe proporcionarle el know-how ¿sí? o sea la fórmula cómo se hace esos procedimientos debe hacer la publicidad no es lo mismo que la persona compre los derechos de una franquicia y otra cosa es que coloco un establecimiento y arranque desde cero a acreditarlo son dos cosas muy diferentes el ejemplo que pusieron de software no sé por ello creo que escuché como 12 mil dólares algo así hasta donde tengo entendido la franquicia de software vale 100 mil dólares entonces pero doctor es que ahí está el derecho de entrada vale 12 mil 500 la franquicia como tal vale 125 mil dólares bueno ya la subieron cuando yo había averiguado valía 100 mil entonces esos 100 o 125 mil lo que valga cuando la persona los paga le da el derecho de ponerle el nombre al chuzo que diga software entonces la gente vaya a comprar nada más con ver el nombre eso es lo que va a llamar a la clientela entonces significa que el franquiciante o franquiciador debe hacer la publicidad debe mantener una buena publicidad y no va a digamos a trasladar al franquiciado que pague la la publicidad la publicidad la debe hacer el franquiciante entonces no es lo mismo que la persona colocó un establecimiento de software solo con el hecho de poner el aviso ya le va a empezar a generar un nivel de ventas y otra cosa es que coloque un local la persona y coloque sándwich tal cosa si o la perrada de Sigifredo tal entonces no va a ser igual que mientras Sigifredo logra acreditar su establecimiento y que sea reconocido por los productos que vende ahí pues le va a tomar un tiempo antes de la pandemia se hablaba de que promedio el establecimiento de comercio lograba una un punto de equilibrio en seis meses ahorita después de esta pos pandemia yo creo pues va en algunos casos a tomar mucho más tiempo pero no va a ser lo mismo colocar el negocio el establecimiento y arrancar desde cero acreditarlo que colocar ya el aviso el logo la marca porque lo que va a vender es esa marca no sé si ustedes vienen comercial conmigo y cuando yo doy comercial y hablamos sobre el comerciante explico que el comerciante según el artículo 10 del código es una persona profesional entonces si la persona es profesional la persona el comerciante como tal no va a ir a pagarle la franquicia a otro ¿sí? para ir a desarrollar un modelo de negocio de otro el comerciante el verdadero comerciante ¿qué hace? crea su propio modelo de negocio y lo vende o sea vende la franquicia no es que va a salir a comprarla porque ahí es donde está la la digamos la pericia de esa persona que se dedica al comercio bueno pregunta sobre la franquicia doctor sí tengo una una duda cuando se hace precisamente el contrato bueno lo que es entre el franquiciante y franquiciador se hace una prórroga y después en cualquier momento también lo puede hacer el franquiciante terminar por adelantado en cualquier tiempo unilateralmente el contrato ¿qué pasa con esa persona que invirtió? ¿qué ley lo protege cuando ha hecho una inversión muy grande y en cualquier momento le pueden dar por terminado ese contrato? primero que no hay regulación para los contratos son atípicos segundo dependiendo la magnitud y la inversión así será el plazo y las condiciones del negocio por ejemplo si tú vas a pagar 125 mil dólares por la franquicia de software ellos no te van a colocar una cláusula de que si a los dos o tres meses se les da la gana de revocarte la licencia te la revoquen no o sea ahí habría un abuso del derecho dentro de esas franquicias responsables digamos famosas muy reconocidas no opera de esa forma ellos van a tratar de que el franquiciado cumpla con las obligaciones y cuáles son las obligaciones debe respetar la fórmula o sea el know-how no puede alterar o modificar los procedimientos establecidos previamente por el franquiciante no puede colocar competencia no puede revelar los secretos que se le ha dado por parte de quien maneja la marca entonces la persona cuando firma como el ejemplo que colocaron ahí que pagaba una suma pequeña pues es probable que le pongan ese tipo de cláusula pero debe mediar una justificación como no hay legislación aplicable al respecto se aplican los principios generales del derecho civil entonces diríamos a lo que dice en materia de contratos el código civil dime Maylin doctor tenía una pequeña inquietud porque también pues me suena mucho el tema digamos en el caso acá de McDonald por ejemplo que McDonald si tuvo que verse obligado a modificar algunos de sus menús por ejemplo en colocar corrientazos en Colombia porque estaba casi que salía del mercado ahí digamos qué situación pasó porque me parece muy curioso pero es diferente ya voy a explicar por qué cuando la persona compra digamos cuando tú compraste un permiso para colocar un McDonald tú vas a decir el McDonald el establecimiento el local va a estar en tal dirección por ejemplo la carrera 13 número 3599 únicamente vas a tener licencia para estar en ese punto en ese local no es que tú vas a decir ah me fue súper bien entonces voy a abrir otra sede otro local en la carrera séptima 3585 no no se puede porque no porque el contrato es por un solo establecimiento porque si el franquiciado le empezó a ir bien y colocó otro otro establecimiento y ahí está incumpliendo el contrato y está haciéndole competencia cuando se pagan los derechos se pagan por un único local entonces si a Meilín le fue bien en la carrera 133599 y quiere colocar otro pues tiene que pagar otra vez los derechos por el otro local que va a colocar en la carrera séptima 3585 es solo por un establecimiento por un local no es por el conjunto de locales ya va entonces por ejemplo a nivel del país a nivel nacional en Colombia puede haber un representante de la marca de McDonald's que se llama Arcos Dorados de Colombia y Arcos Dorados de Colombia es quien vende la franquicia tal te la venden por 100 mil dólares o qué sé yo cuánto valga la franquicia los derechos de franquicia de McDonald's entonces ese representante para Colombia que sería el mandatario un contrato de mandato comercial entre la casa matriz en Estados Unidos y Arcos Dorados de Colombia ¿sí? entonces Arcos Dorados de Colombia bajo la licencia es decir con la autorización con el permiso de la casa matriz puede decir bueno vamos a introducir un concepto adicional en el mercado colombiano para todos los locales de McDonald's tengan y ofrezcan tales otros productos adicionales a los que se ofrecen en la casa matriz en Estados Unidos pero eso es digamos por parte del representante no es que el que el que está en la carrera séptima perdón en la carrera 13 35 99 quiere además de las hamburguesas y todo quiere meter una línea de de bandeja paisa o sea tiene que estar dentro del concepto de la franquicia ¿ok? Profe perdón cuando es así pero cuando el franquiciante lo abandona a uno si yo me cumplí una franquicia en noviembre de tacos y este franquiciante me está abandonando a mí y a muchos con la excusa del COVID ¿ahí qué? pues toca mirar el contrato las cláusulas que hayan colocado porque ahí el contrato es libre para las partes acuérdate que no hay legislación digamos que si hay situaciones como la del COVID que hace que hayan unos incumplimientos tocaría ver qué tipo de incumplimientos habría habría si tú eres el franquiciado el incumplimiento creería yo que va enfocado hacia el suministro y una cosa es el incumplimiento una cosa es el permitir el uso y otra cosa es el suministro sí entonces tocaría ver como te digo cómo ha quedado dentro del contrato uno y dos pues es un hecho notorio de conocimiento público que están cerrados los establecimientos que venden comida sí son un poco los que están funcionando y están funcionando a domicilio vendiendo para para llevar sí a domicilio entonces tocaría ahí ver el contrato puntualmente ahí se puede listo gracias ok